Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carolina. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rosana, José Mauricio, Leili. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorpora a los demás compañeros. Walter, bienvenido. Gracias por las tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya listo. Ok, excelente. Hoy quizás puede ser últimos días. Están tomando más su tiempo. Por lo visto. Bienvenida. Bueno. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Me quieren descansar, gente. Sí, yo creo que ya no quieren entrar y eso que es últimos dos días ya. Ya van. Después van a decir, al fin, van a decir. Va que sí, Roxana. No, es un broma. Son bromas, son bromas. Después les va a hacer falta. Ajá, después les va a hacer falta y van a decir, ay, ¿por qué no empiezo el otro curso? Van a decir. Ya lo veo por ahí alguno. Muy bien, vamos a iniciar entonces con los que ya estamos porque ya muchos los esperamos. Pero entonces vamos a iniciar con la sesión número 19, chicos. Ya estamos a una sola sesión, ¿verdad? Sí. De finalizar lo que es este monumental curso de Excel Intermedio. Así que les voy a compartir mi pantalla y me confirman, por favor, si la ven. Sí, sí, se va. Ok, gracias, José Mauricio. Bien. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a continuar este día, ¿verdad? Con lo que sería prácticamente este la clase número 19 en donde vamos a estar hablando, ¿verdad? Del tema gráficos dinámicos, uno. ¿Por qué uno? Porque lo vamos a ver en dos partes también, ¿ok? Así es que con eso vamos a comenzar el día de hoy. El objetivo de la clase de hoy es, fíjense bien, implementar la creación de tablas dinámicas, ¿sí? Perdón, de gráficas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a trabajar con una megabase de datos muy, pero muy bonita. Así que se me preparan por ahí. Son 12 mil registros, ¿ok? Son bien poquitos, ¿verdad? Pero con eso creo que nos vamos a divertir bastante este día. Y lo de mañana también, ¿ok? Bien, comenzamos. Bueno, estuvimos hablando a lo largo de estos días, ¿verdad? Con respecto a lo que son las tablas. Y permíteme un momento. Bueno, mil disculpas, mis citas. Entonces, como lo hemos venido viendo a lo largo de esta semana, ¿verdad? Hemos venido trabajando con lo que es tablas normales, rangos de datos y ahora tablas dinámicas, ¿verdad? Hemos venido trabajando, viendo, ¿verdad? Cómo se organizan los datos de forma tabular. Sin embargo, también hay otro elemento que lo vamos a ver el día de hoy, que es el del gráfico dinámico, ¿sí? Bien, el gráfico dinámico es un gráfico que su origen está basado en los datos de una tabla dinámica. O sea, yo no puedo crear una tabla dinámica, perdón, un gráfico dinámico, perdón, me hago chibolas ahí. Un gráfico dinámico, sí, si no tengo una tabla dinámica, ¿ok? Y no puedo hacer un gráfico dinámico partiendo de una tabla de datos normales para Excel. Entonces, como hemos hablado, la tabla dinámica se ajusta, ¿verdad? Automáticamente al aplicarle filtros, al aplicarle diferentes elementos o cuando cambiamos las configuraciones del mismo. Entonces, fíjense bien que si hacemos cambios en la tabla dinámica, la gráfica dinámica, ella sí se va a actualizar de forma automática. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo le hago un cambio de configuración a una tabla dinámica, la gráfica también se va a comportar similar. Y si hago un cambio, un filtro en la gráfica dinámica, también la tabla dinámica se va a reestructurar. Es decir, que tanto la tabla dinámica como la gráfica dinámica están vinculadas. ¿Estamos? ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿Hola? Sí, se entiende. Ok, gracias. Entonces, con este tipo de gráfico, podremos ayudar en la comprensión de los datos aplicado a las tablas dinámicas. Yo digo, y siempre lo he dicho en estos cursos, que la tabla dinámica, que la gráfica dinámica, es una extensión de la tabla dinámica. ¿Sí? Estamos. Sigamos. Entonces, ¿pero cómo se crea una tabla, una gráfica dinámica? Ay, ya ven. Tanto de estar hablando de tablas, de tablas, de tablas, me quedan las tablas dinámicas. Ahí me corrigen, por favor. Para crear un gráfico dinámico, como les decía, necesitamos el recurso de la tabla dinámica. Pero basta con que estemos dentro de la tabla para ir a la ficha de insertar y seleccionar la opción gráfico dinámica. ¿Sí? Cuando vimos los gráficos normales en Excel, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, allá nosotros seleccionamos el tipo de gráfico y seleccionamos el estilo del gráfico y le damos a aceptar. Aquí es lo mismo. ¿Sí? Aquí seleccionamos del lado izquierdo la plantilla o grupo de plantillas que vamos a utilizar y luego del lado derecho el estilo de la gráfica. Cuando ya hemos seleccionado de las categorías y luego de las opciones que tenemos por categoría y le damos clic en aceptar, entonces Excel nos mostrará un gráfico dinámico. ¿Sí? ¿Ok? Igual que en la anterior, igual que como hacíamos la inserción de gráfico con las tablas normales en Excel. La misma metodología. Por eso no me voy a detener mucho en eso. ¿Ok? Ahora bien, una vez que, como les digo, hemos seleccionado el tipo de gráfico y luego el gráfico, obviamente Excel insertará el gráfico en la tabla, en la hoja de datos, perdón. Aquí observemos que tenemos una tabla dinámica y su respectiva gráfica. Miren. ¿Sí? Yo les quisiera hacer una pregunta. A todos. Como ustedes ya estuvieron en el curso de Excel básico, ¿Cuál es la diferencia visualmente que le podemos ver ahorita a lo que hicimos en el curso de básico cuando creamos gráficos concerniente a este gráfico que tenemos ahorita en pantalla? A ver, Walter. La opción filtro que da, que están ahí de producto y ciudad. Muy bien. Excelente. ¿Qué nos aparecen? Filtros. Miren. O sea que podemos filtrar por producto y por ciudad. Para este ejemplo. ¿Verdad que sí? Estamos. Eso es lo más visualmente visible, valga la redundancia. Ahora si lo viéramos desde parte, desde, de, de, en pro del funcionamiento de la tabla, de la gráfica dinámica, perdón. Tiene muchas, pero muchas diferencias. ¿Ok? Aquella gráfica es estática. Esta, por ser del mismo estilo de la tabla dinámica, también es flexiblemente configurable. Miren. Fíjense que de igual manera podemos filtrar la información utilizando los botones que decía Walter. ¿Sí? Es decir, si yo hago un filtrado acá, en la gráfica, la tabla dinámica también se ve afectada. ¿Sí? Estamos. Y si hacemos un cambio en la tabla dinámica, también la gráfica se va a ver afectada. ¿Sí? Para eliminar un gráfico dinámico, basta con solamente darle un clic y darle suprimir, ¿verdad? A dicha gráfica. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Con lo que se ha visto hasta este momento? ¿Sí? Básicamente, como les dije, es como crear un gráfico normal en Excel. La única diferencia ahora, escriba, en que podemos hacerle modificaciones al momento. Básicamente, ¿sí? Estamos. Sigamos. Ya ven que les dije. La teoría era sumamente corta este día. Muy bien. No sé si haya preguntas hasta este momento de las tablas, de las gráficas dinámicas, perdón. Por el momento no tengo el punto de la prueba. Muy bien. ¿Alguien más? Está bien, está bien. ¿Hola? Todo está bien, Edil. Ah, ok, ok. Sí, muy bien. Muy bien. Les acabo de mandar un archivo a su... a la bandeja de Zoom. ¿Podrían abrirlo, por favor? Se vino el audio. ¿Me avisan cuando ya tengan abierto el archivo, por favor? Tiena aqui. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No les apareció, Roxana? No, no me aparece porque lo descargo desde la computadora y no lo puedo ver ahorita. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Ok. Qué raro. Muy bien. Ya estamos todos con el archivo listos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer algunas, algunos cambios a esta base. Si usted ya se fijó, esta base tiene 12 mil registros. Miren. Sí. Ok. 12 mil registros. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a cambiarle lo de sexo. Bueno. Lo de género en este caso, pero ahí dice sexo. No sé por qué. Bueno, pero bueno. Vamos a cambiar con control B de burro. Sí. Y vamos a habilitar la función buscar y reemplazar. Y nos vamos a ir a reemplazar. Miren. Sí. Ahí en buscar y reemplazar. Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a buscar todo lo que tenga que ver con V mayúscula. Sí. Sí. Y le vamos a decir que debe coincidir con la letra en mayúscula y también debe coincidir con el contenido. Sí. Entonces. B es de. Aquí está equivocado. Se lo han equivocado, pero ni modo. Es información nada más solamente para cambiarle. Sí. B es de varón, pero supuestamente. Está equivocado, ¿verdad? Pero hay algunos que sí nos van a salir, no se preocupen. Entonces, en lugar de varón, le vamos a poner M. Sí. Sí. Ok. Primero le voy a dar buscar todos. Para que se vean que son 5708. Miren. Y ahora le vamos a dar. Perdón. Perdón. Todos van a quedar con M. Vamos a hacerlo al revés entonces. Vamos a cambiar primero el de M mejor. M que es mujer por F. Para que no nos vayamos. Exacto. Tiene buena, buena lógica. Y vamos a darle buscar. Son 6292. Entonces le vamos a dar. Reemplazar todos. Ahora sí. Ponemos. La V. Por la M. Miren. Y hoy le damos reemplazar. Hoy sí. Gracias ahí al compañero Walter por la, por la, la sugerencia. Si no nos hubieran quedado todas como M, como dice él. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a convertir la tabla en una tabla inteligente. Control T. Miren. Y le damos a aceptar. Vean. Van conmigo, ¿verdad? Van conmigo, ¿verdad? Por ahí le voy a estar solicitando capturas. ¿Verdad? Veamos quiénes ya estamos ahí. Sí. Ahora que ya tenemos esto también. Fíjense bien. Vamos a irnos al importe de factura. Miren. Aquí en el importe de factura. Recordemos que como es dinero. Lo vamos a cambiar a un formato. Dólar. ¿Verdad? Y le vamos a dar suficiente espacio a esto para que se vea bien. Como se vea ahí tan compactado. Sí. Y esto lo vamos a poner al centro. También la fecha. Vamos a poner al centro. Sí. Y también esta fecha la vamos a poner así. Muy bien. Para que se logre ver mucho mejor la información. Porque si no se ve un tanto ahí teniendo demasiado espacio. Bueno. Tenemos por acá. Fíjense bien. Esta es una lista de lo que sería prácticamente como el registro que lleva cualquier empresa de telefonía. ¿Verdad? Con respecto a sus servicios. Y la fecha en la que se factura. Y el importe a cancelar. Entonces. Por esa razón es que ustedes ven acá. Por ejemplo. Emma Rose. Bueno. Vamos a buscar una cerquita. Abby. Abby ha pagado en enero. En febrero. En marzo. En abril. En mayo. Y en junio. Miren. Ha pagado diversas. Diversos montos. ¿Sí? Es posible que ella. Su. Su. Factura regular sea de 21 dólares. ¿Verdad? Pero como a veces gasta llamadas. Entonces se le va incrementando. Por eso. Entonces. Es por esa razón. Y vean que sí tiene mucha razón. ¿Verdad? Porque el servicio de ella es un móvil. ¿Sí? Estamos. O veamos el de Abigail. Por acá. Da él. ¿Sí? También el de ella es móvil. Miren. Pero ella al parecer. Tiene. Cinco líneas. ¿Sí? Por eso tiene acá. ¿Verdad? En El Salvador. Uno apenas cuando una línea. No aguanta. Y ahora imagínese uno con sí. La de la mamá. La del papá. La de la abuelita. La del hijo. La de la hija. La de la hija. Etcétera. Etcétera. ¿Sí? Entonces. Y ahí van suscitándose los diferentes montos. ¿Ven? ¿Sí? Estamos. Entonces tenemos las fechas en las que se paga y el monto pagado. También la localidad. Tenemos datos de la fecha de nacimiento de las personas. Tenemos los géneros, los servicios y obviamente sus nombres. Miren. Ok. Vamos a. Lo primero que vamos a hacer acá es crear una tabla dinámica. Vamos a ver cómo nos va a quedar esta tabla dinámica con 12.000 registros. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es el de venir al menú insertar o ficha insertar y darle tabla dinámica. Miren. ¿Sí? Y selecciona todo. ¿Ven? Todos los datos. En este caso le vamos a dar en la misma hoja existente y que se cree justamente a la par de la tabla de datos. Y le damos aceptar. ¿Ven? ¿Sí? Me imagino que están yendo conmigo. Les doy unos segunditos para que se pongan a la misma, al mismo nivel en el que estoy yo. ¿Me avisan quiénes ya están hasta ahí? A ver, a ver. Roxana. Ahorita. Ok. Leili. Leili. La tabla dinámica la vamos a poner en la misma hoja. Sí. Yo la coloqué aquí en en I1. ¿Sí? No. 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 Veamos Cómo vamos Ok, Leili Excelente, veamos los demás Ahí estamos, Walter Exame, ahí estamos Ok Vamos a hacer una, Walter Muy bien Vamos entonces a crear la tabla Dinámica para este elemento Primero Pues vamos A empezar Vamos a analizar un poquito Los Los Campos que tenemos Tenemos nombre Servicio Sexo, fecha de nacimiento Localidad Fecha de factura E importe ¿Sí? Muy bien Entonces El que no se ve Carolina, perdón Eh, la pantalla Eh, cómo no La tabla dinámica Y no se mira Lo que se está Ahorita se ve el mouse Hola Vaya, gracias José Mariso Carolina Sí, se ve Ah, ok No, es que todavía no estaba haciendo nada Solamente estaba explicando Perdón Ah, vaya Entonces le mencionaba Estamos viendo que tenemos ¿Hola? Una pregunta Una pregunta Diga Nombres diferentes Pero no he hecho Yo ahorita no he hecho Ningún Ninguna tabla Todavía Iris No sé ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha? Iris Sí Este, porque Yo ya hice la primera parte Que todas las que ten Pero no salen Nombres diferentes Pero la misma La misma hoja Les envié ¿O no? No sé Voy a revisar Pero no salen Nombres Revise que tenga esto Al inicio Iris Esto Por lo menos Estos tres Al inicio Veamos Carolina Ah, bueno Iris Perdón Me avisa Para hacer el reemplazo Usted lo hizo con un control D ¿Verdad? ¿Para hacer el? El reemplazo El control D Cambiando En un aspecto Sí Sí Y aquí le puse Les dije que Le íbamos a hacer avanzado Y tenía que ponerle Coincidir mayúsculas Y minúsculas Y coincidir con el contenido Ok Muy bien Vamos entonces A irnos con la tabla dinámica Vean Vamos a comenzar Acá un poco Y fíjense bien Que vamos a hacer Una tabla dinámica Un tanto ¿Cómo se llama? Lo vamos a Lo vamos a fijar Basado en los servicios Y en la localidad ¿Sí? Entonces Fíjense bien Vamos a ver Las localidades ¿Cuántas son? Si son muchas Ah, no, no son muchas Miren Son bien pocas Andalucía Asturias Baleares Barcelona Bilbao Castilla-La Mancha Castilla y León Galicia Madrid Santander y Valencia Ok Entonces los podemos dejar Como filas Entonces los servicios Los vamos a poner Como columnas Y los servicios Son cinco Miren ¿Ven? Sí Son cinco ADSL Fibra Móvil Móvil Más fijo Otros ¿Sí? Estamos Y ahora vamos a poner El importe de factura Y esto sería Por regiones Miren Iris ¿Cómo vamos? Le tocó volverlo a descargar O solo con tranceta ¿Hola? Volví a ser Reis Ah Por ahí había sucedido Que los nombres Le aparecían diferentes Sí Correcto Ah, ok Muy bien Vaya, vean Ahora tenemos nosotros acá Fíjense bien Andalucía En el servicio de ADSL Tenemos Que se vendió Bueno, aquí tendría que ser euro ¿Verdad? Pero bueno Nosotros le hemos puesto dólares Acá Nueve mil Nuevecientos treinta y dos Para fibra Para móvil Para móvil Más fijo Para otros Miren ¿Sí? Entonces Solo en Andalucía Se recolectó En los primeros seis meses ¿Verdad? Cuarenta y ocho mil Nuevecientos ochenta y ocho Dólares ¿Sí? ¿Estamos? Me avisan Si ya tienen esta Tabla dinámica Así como la tengo yo ¿Sí? Sí Nótese que tenemos Localidad Servicio ¿Verdad? Ok Pero como les digo Ahorita lo que no Lo que me interesa No es la creación De la tabla dinámica Pero igual Como es parte del tema De ayer Veamos Luis En total ¿Cuánto adjudicaría Los seis meses? Seiscientos ocho mil Doscientos treinta y seis Ahí estamos Vean Todo está Very excelente Very excelente Sí Ahí estamos Muy bien Luis Walter Ajá Y Walter Ahí le ganaron Dos mil trescientos Doscientos Doscientos quinta y seis Ahí estamos Muy bien Estaba poniendo euro Ah Le estaba poniendo euro Euro Quiero ver Ah Sí Ahí estamos Ah Sí Fácil ahí Pero le pusimos dólar No 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 Si le quiere cambiar a euros Ya saben ¿Verdad? Seleccionamos Habilitamos aquí En esta ventanita Y aquí en contabilidad Vamos a buscar El símbolo De euro ¿Verdad? Ah Ya están los bitcoins Miren Sí Vamos a buscar Los euros En la opción rápida De dólar Sale Fitch Hola En la opción Rápida de dólar Ahí se puede seleccionar El euro de España Ajá Vaya Aquí está Miren Sí Y le damos a aceptar Sí Para que no digan Que no trabajamos Con el euro Bueno Con la moneda De otro país Ahí estamos Miren Sí Entonces Tenemos 9,932 euros Vean Sí Ahora bien Vamos ahora Con la gráfica Que es lo que nos interesa Miren Yo ya tengo hecha Esta tabla dinámica Y nótese algo Tengo cinco elementos Acá Y tengo este elemento Acá Entonces Vamos a ver Seleccionamos cualquier celda Y nos vamos al menú Insertar Y aquí en Insertar Nos vamos a gráfico dinámico Miren Y le damos Un clic Y vean Nos aparece Esta plantilla Para Excel Ahorita En este caso Hay algunos Que nos son convenientes En este caso El de columnas El de barras Y el de áreas Nos pueden graficar Esta tabla Que tenemos aquí Sí Entonces En este caso Voy a ocupar Barras Sí Y voy a ocupar El de Barras 3D Miren Ahora le voy a dar Aceptar Y miren Ya tenemos nosotros Nuestra Gráfica dinámica Miren Sencillo Sí Bien Ahí está A ver Hagámosla Por favor Sí Ok 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 muy bien voy a hacer un poquitito más grande el gráfico porque si ustedes se fijan aquí abajo los montos no se miran muy bien estamos porque la gráfica debería de ser más grande por la cantidad de datos por la cantidad de datos que tenemos preguntas con la forma de la creación de la gráfica dinámica preguntas muy bien excelente los demás solamente tres me han mandado captura de la gráfica los demás los estoy esperando ahí estamos excelente muy bien pero la idea de ver este tema el día de hoy no necesariamente es solamente para la creación de la gráfica fíjense bien si sino que veamos un poco verdad lo de esta parte del del gráfico si vaya arriba tengo la tabla abajo tengo el gráfico miren quiero que vean esto voy a reducir ahora el tamaño para que se vea vean lo que voy a hacer en la tabla dinámica si si en la tabla dinámica no tenemos filtro entonces lo vamos a filtrar por nombre por nombre miren si estamos porque obviamente los nombres se se ven duplicados si entonces vean esto imagínense que yo vengo y le digo ah tengo todos estos son los que me han pagado miren pero imagínense que venga yo y le diga ah yo quiero ver verdad las personas que están como empiezan con la letra A si vamos a tomar unas cuantas personas porque tenemos varias ahí que se repiten un poco y otras no hasta aquí ok entonces le vamos a dar aceptar veamos lo que sucede con la tabla y veamos lo que sucede inmediatamente con el gráfico miren se fijaron el gráfico se autoajustó y miren la gráfica si también se ajustó miren si vean estos totales que están acá son básicamente por ejemplo de Madrid si veamos es de un poquitito más de tres mil quinientos ah no casi los tres mil quinientos si vean ahora si vengo y regreso con todas miren eso lo hice en la tabla en la tabla dinámica ahora si me voy a la gráfica y le digo no yo quiero solamente revisar de Andalucía Asturias Baleares Barcelona y Bilbao vean lo que va a pasar con la tabla con la gráfica dinámica miren solo lo que yo dejé y la tabla también miren qué quiere decir con esto que los tanto la tabla dinámica como la gráfica dinámica están ¿cómo están? están vinculadas ¿verdad? sí regresamos acá miren y le ponemos todas no pero yo quiero solamente revisar vaya muchachos muéstrame solo del servicio ADSL ah ok aquí está miren esta es la gráfica ¿vean? bueno veamos entonces cómo está con los de fibra óptica a ese tenemos que meterle más muchachos pero quiero también ver el de móviles y fijo miren a ese va bastante bien entonces ahora bien quiero ver los dos servicios de internet el de ADSL y el de fibra veamos necesitamos trabajar más el de fibra veamos que se está intentando y ¿verdad? me estoy poniendo en el caso hipotético que yo fuera el jefe ¿verdad? ¿sí? vean cómo se manipula cómo se maneja la tabla dinámica y la gráfica dinámica miren aquí ADSL y fibra ASDL y fibra vaya muchachos ahora veamos los servicios móviles ¿cómo estamos con los móviles? bueno en los móviles jefe tenemos estamos así miren 357 mil 200 se va metiendo bastante este buen servicio y en los otros servicios ¿cómo estamos? ah bueno veamos ¿sí? 35 mil muy bien ahí creo que tendríamos que poner nosotros algo más excelente miren y volvemos a borrar todos los filtros para que aparezcan todas las opciones ¿ven? ¿preguntas acá? ¿sí? ¿preguntas? este es el ejercicio 19 ¿ok? muy bien vamos aquí abajo y vamos a hacer lo siguiente miren les voy a dejar dos tablas dinámicas y ustedes van a hacer dos gráficas dinámicas también ¿ok? ¿sí? estamos hablando de hay sí ok muy bien crear tabla dinámica y gráfico dinámica ¿de qué? de lo siguiente vamos a trabajar primero nombre por localidad ¿sí? luego vamos a ir localidad localidad por sexo y el último va a ser localidad fecha e importe ¿sí? ¿sí? al final cada una tiene que agregar aquí este importe para que tengamos valores numéricos ¿sí? ok vamos a ver cómo sería acá tenemos tres entonces apunten apunten por favor ahí lo que se les está solicitando ¿sí? y esto sería la tarea para ustedes para el día de hoy ¿sí? todas las tablas en la misma hoja ¿sí? son tres tablas dinámicas son tres gráficos dinámicos ¿ok? obviamente además del que acabamos de hacer les voy a ayudar con el primero miren nombre por localidad e informe ¿sí? vamos a ver acá vamos a dar clic acá y nos vamos a venir a insertar tabla dinámica primero ¿sí? vamos a seleccionar la tabla y comunicando si todo es tabla uno luego nos vamos a ir al lugar donde queremos la primera tabla y le vamos a dar aceptar ¿vean? ok ojo esta es parte de la tarea me dice nombre por localidad fíjense bien entonces son nombre y localidad miren ¿sí? veamos ¿dónde me consiento más? los nombres que queden en fila y las columnas que queden con los con las localidades miren y luego colocamos el importe de factura ¿ve? ¿sí? y tenemos una tabla bastante grande miren demasiado ¿verdad? ¿sí? ok muy bien vamos a ver si podemos arreglar eso de grande vamos a colocarle acá veamos si podemos por nombre de factura siempre se nos hace un poco grande pero bueno ah por meses cercano cercano veamos siempre nos queda algo grandecito miren pero nos queda mejor de esta manera miren ya ven si le va a quedar de esta manera fíjense bien como cuando ustedes ponen nombre y localidad si en filas y columnas queda bastante grande miren si si ustedes se fijan son 447 registros si si son 447 clientes los que tenemos si entonces vamos a hacer esto miren vamos a buscar una alternativa para agrupar si en este caso lo vamos a hacer por por meses si entonces lo que van a hacer ustedes es tomar la fecha de factura miren y la van a poner por debajo y les va a quedar así miren si 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 ustedes abren aquí tienen el mes el día mes y el 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 nombre de la persona pero en este caso como les digo solamente queremos que quede mes arriba los demás campos los vamos a quitar miren clic derecho quitar días clic quitar y les tiene que quedar de esta manera miren meses nombre y luego localidad si y les va a quedar así suma de importe y esto le vamos a seleccionar para ponerle dólar euro perdón contabilidad vamos a buscar el euro por acá está euro ven y le damos aceptar ven y ya nos quedó la tabla dinámica si ahora a esta hay que hacerle una gráfica dinámica si lo mismo miren estamos aquí insertar gráfico dinámico y en este caso vamos a usar uno de de áreas veamos veamos este vamos a colocar si y ya lo tenemos acá miren estamos y aquí podemos hacer miren por los diferentes meses verdad y por localidad vean vean la tabla y vean la gráfica si este es el primero si siempre que nos pase eso como ahora son muchos datos si tenemos que intentar buscar ocupar otro campo como llave si melanie si melanie perdón si tenemos que usar un campo o otro campo como llave si en este caso nos estamos valiendo de los meses para agrupar miren ahí está vean si estamos porque si no la tabla se nos va a ser demasiado extensa si y es bueno que a veces en las tablas dinámicas usemos fechas para esto mira si veamos no sé si hay preguntas con este para que podamos hacer para que podamos ver por ahí el el otro si yo tengo una consulta porque me sale para agrupar por días o meses vaya cuando usted arrastre el de fecha de factura acá se le va a desmenuzar en día meses y en años si o sea le van a aparecer más de los dos campos que nosotros necesitamos me escucha si entonces usted lo que va a hacer es que para no agrupar por día mes y año nos vamos a quedar solamente con el que diga meses miren si y tiene que estar arriba porque si lo dejamos abajo nos va a quedar así miren si abigail pagó en enero febrero marzo abril mayo y junio entonces como que no mucho y miren la gráfica si en cambio si lo ponemos arriba miren ya es totalmente distinta porque se agrupa vean si ahí están todas las ventas de enero todas las de enero todas las de marzo entonces verifique que le quede como de esta forma miren si si ya gracias ok muy bien alguien más tiene alguna pregunta por acá le van a quedar solamente dos ejercicios para hacer miren el de localidad por sexo e importe y el de localidad fecha e importe si aquí lo que estamos viendo es lo que se ha vendido en enero por la cantidad de gente y por sus localidades miren aquí estamos en enero luego vamos a febrero y lo mismo miren como se están repitiendo los valores hemos buscado una llavecita que en este caso es el mes para que nos agrupe si porque si lo hacemos por fecha también se nos va a ser bien por por días se nos va a ser bien largo si entonces tuvimos que agruparlo por mes es posible que en alguno de estos les toque hacer lo mismo si estamos preguntes chicos con lo que hemos visto y desarrollado el día de hoy con respecto a las gráficas dinámicas ok gracias Walter los demás les salieron los ejercicios Luis Leili Carolina Roxana o tengo que preguntar de uno en uno porque no todos me contestan no son bromas si muy bien y está finalizando el curso por eso por eso hoy todo está saliendo excelente que bueno me alegro no esa es la idea pues la idea es esa muy bien nomás solamente por cuestiones del tiempo voy a hacer una preguntita por acá en general si alguien me puede contestar verdad la primera pregunta serían dos la primera pregunta sería cómo considera usted la forma de la creación de las gráficas dinámicas la considera fácil intermedia o difícil cómo la consideran ustedes y por qué me gustaría escuchar un par de de aportaciones veamos hola dígame piense que yo la considero fácil aquí solamente como dice usted de practicarlo verdad pero la verdad que la la forma de hacerlo es fácil se ve fácil vaya ya practicándolo y podiéndolo hacer bien se considera fácil ok gracias jose mauricio veamos alguien más hola hola yo creo que hacerlo hacerlo en sí es sencillo lo complicado es cómo queremos mostrar los los datos digamos los cruces entre los datos que queremos presentar dependiendo de la información que nos esté pidiendo eso es lo que requiere un poquito más de análisis correcto verdad es lo que me están pidiendo acuérdense yo tengo esa base de datos pero yo por ahí le podría decir a Walter mire Walter yo necesito verdad el informe de las ventas verdad que tengan que sean que se muestre el promedio de ventas perdón entonces Walter va a venir y va a empezar a analizar bueno y aquí como y ojo que en este caso yo no me he complicado mucho sí con lo de valores sí porque aquí hay otra hay otro elemento verdad de configuración por ejemplo yo les podría pedir el promedio miren ven y estos son los promedios de venta o de o de aporte o de importe de factura que se ha recibido miren y vean las cantidades son similares porque porque obviamente los montos están similares ahí o qué tal si yo les digo miren no yo quiero realmente la multiplicación de estos valores ahí si nos metemos en un lío porque multiplicar todos los valores entre todos no 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 me no me funcionaría verdad si buscamos el valor máximo miren también entonces va a depender en este caso lo vamos a hacer siempre por suma va a depender de la de lo que se nos esté pidiendo verdad estamos muy bien entonces hemos llegado al final de esta sesión verdad no sin antes invitarlos a que pasen a la a la aula virtual verdad a finalizar los laboratorios por favor a finalizarlos y sobre todo si pueden desde ya a trabajar con el examen final verdad el examen final viene incluido lo que es la semana tres y esta semana así que para que ustedes puedan finalizar con sin ningún problema verdad lo que sería en este caso este bonito curso que estamos por finalizar y del cual pues ya solamente nos queda el día de mañana para terminarlo verdad así que los invito por favor a que practiquen realicen el ejercicio correspondiente los dos ejercicios que hacen falta verdad y con eso estaríamos finalizando esta clase ok sin más nos quedamos hasta acá chicos ha sido un placer pasen feliz tarde y nos vemos el día de mañana así que preparen su birrete por favor para que todos salgamos ahí bien peinaditos y la foto de grupal que les vamos a tomar ok estamos así que pasen feliz tarde y bendiciones para todos buen provecho para los que no han almorzado feliz tarde muchas gracias gracias adiós gracias